4M 4M y me despierto Tus brazos en mi cuerpo Me voy consumiendo Cayendo Enciendo la piel Voy subiendo de nivel Quiero llevarte a esa parte Donde nadie pueda ver Quiero darte ese calor Que a mi solo me das vos Con un beso voy cayendo Si vos me dejas de amor Con un beso voy cayendo Si vos me dejas de amor No se bien que me paso Pero quiero mas de vos